Es la primera línea, la pista dice el nombre Presencia, mumbo y caja, mejor quites el sombre Pa' que le pegue el sol, paisaje del que quiera Con el aerosol, vámonos de rol No mantén el equilibrio con el tema cuerda floja Camina de puntitas y se muere alerta roja Paladero pa' la izquierda, yo no quiero ruta Mi mamá está dando cuerda, de lonche, agua y fruta Señora muy astuta, me verá sobresaliente Gracias por el flow y hacer filo suelviente Muerte, muerte, loca, al rato abro el candado Que apenas daré shows, pues estaba ocupado Poquito enamorado, pero hoy voy de regreso Quiero estar bien calibrado para todo el proceso Escucha el patrocinio, a ti no se pidió Salió de mi trabajo y del que me escuchó En línea 17, yo voy a frenar ojete Les voy a poner grilletes y esto pa' sus billetes Más vale que respetes, porque cargamos puños No amenace con cuetes, que sí vamos los daños No derrayé los baños, tal vez está mi nombre Dejé atrás los engaños, pa' ver luz y tocar cumbre Claro estoy en el piso, pero no arrastrando Mi corazón se encuentra, se encuentra celebrando Han salido avances y creo que está gustando Metafóricamente, el piso estoy dejando Con el marco y el polo en el carro navegando ¿Qué traes en la mochila? La libreta estoy paseando Pues es mi mascota, aquí yo la tomo También le doy respeto, para cubrir el plomo Para agarrar el tono, botella de agua tomo Respeta mi libreta, será brindaje y plomo Línea 33, estoy abriendo cancha Ninguna de mis rolas, existe la revancha Templo capital, dejaremos mancha Estén al pendiente, pues ganaré la cancha Festejarán la groupie, si quieres traete el newbie No existirá rival para Nahual Bomba y Snoopy Junto con mi tema, cuerda a cuerda floja Levantando a mi tierra, con garganta y hoja Aquí no es necesario, tu bolsillo y navaja Solo prende el micro y decide si le raja Necesito entrada, agujera a la manzana Primo ya pa' California, pero lo vendió Santana Mejor escuche el intro con mayores y menores Entra en este mundo de realidad y colores Solo no, no llores, no hay sueño de pellizco Esto será real, solo espere el disco 190 euros 20 euros Templo En el cocheef Confía Unologio Faz Del coche A Comun Ragascar